Hace 2000 años, en la era mítica, existía un hombre que arrasaba con todo. Traía de mascota los dioses. Todos le temían a aquel hombre tirano, que desde sus ojos ninguna regla era válida. El nombre de aquel ser tan poderoso es Anos. Espera, ¿en serio? ¿En serio se llama Anos? Lo siento. El nombre de aquel ser tan poderoso es Anos Voldiguad, el poderoso y temido rey demonio, quien muy pronto reencarnará. ¡Hola! ¡Oni carnales! ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Maoga Queen, no Futeki Gousha, o el rey demonio en busca de su trono, un harem y la paz. En unos minutos. Pasando a la actualidad, conocemos a una hermosa chica llamada Misha, quien se dirige a la academia del rey demonio para realizar el examen de admisión. Pero un cabrón la empuja, Necrom, tirándole una carta a la cual es recogida por un chico que tiene ojos hipnotizantes. Ya hasta hizo que le depositara en su cuenta de banco. Ambos se dirigen a la escuela, pero son interceptados por un guay prepotente que tira comentarios con afán de ofender a nuestra parejita. Pero el chico misterioso es del turno de la tarde y sabe defenderse, contestándole que ni lo vio debido a su tan poco poder mágico. Obviamente este comentario le duele en lo más profundo del tejido subcutáneo del pendejo este, quien lo amenaza con sus llamitas a todas pedorras, las cuales son fácilmente apagadas por el joven de los ojos hermosos. Mostrando que aparte de ser guapo, es poderoso, humillando a este ser miserable. Comencemos el examen. Se trata de una pelea a muerte con cuchillo. Cambiando la muerte hasta que el rival salga del ring o quede afuera de combate. Y en vez de cuchillos, todo lo que tenga que ver con magia. Lo siento, soy de Latinoamérica, estoy acostumbrado a eso. Sin embargo, al chico misterioso le vale berenjena, ya que al ver contra quien le toca pelear, decide humillarlo estrepitosamente. Tan poderoso es el joven misterioso que solo con los latidos de su corazón son más que suficientes para hacer sangrar por todas partes a su rival, quien hace enojar al chico diciéndole que no ganó de verdad. Ya que es un cobarde que solo utiliza la magia, que solo ganará si hace que él se rinda. Obviamente molestando al chico misterioso. De esa forma, si logra que su rival se rinda sin obligarlo mediante la magia, él gana. Pero si no lo consigue, gana a su rival. El hocico dice que ni aunque lo mate se rendirá. Pero creo que el joven misterioso se lo tomó demasiado literal, matándolo de un chasquido. Pero es tan poderoso que lo revive, sorprendiendo a todo el público presente. Sin embargo, este muchacho dice que no se rendirá. Más obstinado que tú pidiéndole que vuelva. Date cuenta, date cuenta. Bueno, ni modo. Por terco lo mandan a conocer a Diosito una y otra y otra y otra y otra vez. Así logrando que su rival termine llorando y aceptando la derrota. Pasando a la siguiente prueba, donde se medía su poder mágico, tanto Misha como el chico misterioso demuestran estar rotísimos. Pero más el chico, quien destruye el cristal medidor de poder. Acabando las pruebas, Misha espera al chico misterioso, quien la invita a su casa para celebrar con un banquete. Sacando los poderes de Admin hace un TP. Al llegar a su casa, son recibidos por la madre del chico, quien se alegra por saber que su hijo aprobó. Pero suelta un comentario muy demasiado raro, donde dice que su hijo solamente tiene un mes de nacido. Mientras caminan a la casa de Misha, hablan de sus vidas y se ponen a ligar un paca. Pero son interceptados por el Lord Leonk Jungt, o hindu. No voy a repetir porque su nombre es una... El hermano del mamón de hace rato, quien está emputado por la paliza que le dieron a su hermanito, pero no necesariamente fue por eso, sino porque manchó el nombre de la realeza. Demostrando su furia, mató a su hermano. Lord intenta atacar al chico misterioso, pero este evidentemente está más que roto. Y lo evita muy fácil, ya que la magia que le lanzaron fue tomada del rey demonio hace 2000 años. El chico comenta que la magia no afectará a su lugar de origen, y procede a revivir al hermano menor de Lord, pero esta vez como un zombie demasiado fuerte. Y la única manera para que su hermano no lo mate es trabajando con él para vencer al joven misteriosa. Pero Lord se niega prefiriendo la muerte que hacer equipo con su hermano. El chico no es tan mala persona, de hecho es un pan de dios, así que los revive a los dos y ofreciéndoles un duelo cuando se hagan más fuertes. Revelando por fin que él es el verdadero rey demonio, Anos Boldiwatt. Viajando al pasado, el rey demonio, Anos Boldiwatt, habla con el héroe Kanon, un humano que estaba rotísimo en el arte de la espada, a quien el rey Anos Boldiwatt le pide un favor, que lo mate, ya que él está harto de las peleas innecesarias y con su muerte dividirá las especies, eliminará las chispas de la guerra y separará a los reinos infernales, el de los humanos, el espiritual y el celestial. Reviviendo dentro de 2000 años, el héroe Kanon acepta el trato comenzando el sacrificio del rey demonio, quien antes de morir le dice al héroe que espera que dentro de 2000 años, los dos renazcan y sean amigos. Pasando al primer día de clases, nuestro prota habla con Misha, ella le comenta que los uniformes tienen significados, el escudo que lleva cada uno tiene un significado, el que tiene el prota es uno nunca visto, el cual significa que Anos no es apto para ser rey demonio. Este emblema se le dio ya que en una de las pruebas, la de aptitud se equivocó al decir el nombre del rey demonio. Se nos revela que el mundo entero piensa que el verdadero nombre del fundador, el rey demonio, es Abos Dilhebia, haciendo sospechar al prota ya que él jura por su santísima madre que el verdadero rey demonio es él, pensando que solo se difundió mal el nombre en los últimos 2000 años. Comenzando la clase, se presenta a la maestra, Emilia Rutwell, una vieja rompepelotas, quien comenta que la clase se dividirá por equipos, pidiendo voluntarios para ser líderes de cada equipo. La única condición es que deben ser capaces de usar el hechizo Giz, el cual potencia la fuerza de un grupo al repartir la fuerza del líder a todo el equipo. El hechizo debe ser usado la próxima semana en la prueba de combate. Anos levanta la mano para ofrecerse a candidato de líder, pero es discriminado por no ser apto. Nuestro prota demuestra ser capaz, retando a la maestra y ganándose el derecho de ser un líder. De una manera muy fácil, facherita, épica, ay que re, es que está bien roto el tipo. Al momento de formar los demás equipos, se levanta una chica, Shasha Necron. Si, oyeron bien, Necron. Ella es hermana de nuestra querida Misha, pero se preguntarán por qué llevan un uniforme distinto. Pues la respuesta es sencilla, porque así lo decidió su familia. Como cuando te dan la ropa usada de tu hermano y te hacen dormir en la casa del perro. Favoritismo señores, favoritismo. Shasha va a donde está nuestra parejita solo para molestar y revelarnos que Misha no es ni un demonio ni una humana. Es una muñeca, literalmente una muñeca. Porque no tiene vida, ni alma, ni voluntad. Algo así como tu ex, pero esta no te va a abandonar y es bien pinche bonita. Shasha quiere atemorizar a nuestro prota, revelando su poder más fuerte. El ojo de la destrucción. El cual comienza a destruir parte del salón, pero no le afecta a nuestro muchacho por evidentes motivos. Es más, Anos puede hacer lo mismo, sorprendiendo a Shasha y pidiéndole que se una a su equipo. Al finalizar las clases, Misha y Anos se encuentran con Shasha en la salida, quien reta al prota a vencer a su equipo en la prueba de la próxima semana. Si ella pierde, se unirá al equipo de Anos. Pero si el prota pierde, él será de Shasha, básicamente su esclavo. Tendrá que obedecerla en todo lo que diga. Una semana después, el equipo de esta mocosa irritante y el de Anos se enfrentan en la prueba. Misha comienza creando tres castillos para ocultar el verdadero, mientras Anos va al ataque apareciendo en frente de sus enemigos. Como es típico de estos ánimes, el prota rompe las defensas y se pone a jugar con el castillo del rival. Aunque todo su equipo esté herido, Shasha no se rendiría. Así que prepara un ataque muy poderoso que pocas personas pueden realizar. Todo el grupo se junta y con la fuerza de la amistad logran hacer el ataque. Pero recordemos que el prota es el prota y está más roto que mi col hace el mismo hechizo y hasta mejorado, venciendo a todo el equipo de Sasha, obligándola a unirse al equipo de Anos. Quien ganó conforme con ganarle, le tira unos piropos que me ligaron hasta a mí. Terminando la prueba, nuestro prota lleva a sus dos waifus a su casa. Como buen galanazo que es, sorprendiendo a su madre de que ya tenga otra novia. Después de una cena bien rica, el prota acompaña a las hermanas a su casa y resulta que estas hermanas, si se quieren, o bueno, es un amor-odio por parte de esta mocosa. Y la muy descarada le da un beso a nuestro prota, diciendo que es de pura amistad. No le creas compa, lo mismo le dijeron a mi primo y le metieron la pir, ya que la morra tenía sorpresa. Estas hermanas suculentas hablan sobre lo que sienten por Anos. A la albina le gusta y a la rubia, pues ella lo niega, pero bien que le guste el Anos. Hace unos cuantos años, cuando eran unas mocosas, Misha salvó a Sasha de su soledad, ya que su ojo no le permitía tener amigos. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código ANIMENWOMEN tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Al día siguiente, la albina le cuenta al prota que mañana es el cumpleaños de Sasha y quiere regalarle algo. Justo en ese momento llega la rubia, quien comenta que su antiguo equipo quiere unírseles, pero no es necesario. Este mismo día, uno de los 7 aristocráticos demoníacos vendrá a clases. Ellos serán súbditos del rey demonio y crearon la academia para instituir al próximo rey demonio. Anos empieza a sospechar ya que la escuela está mal organizada para estar a manos de alguien de la era mítica, que además debería de conocer al prota. En ese momento entra Ibis Necron. Sí, escuchaste bien, Necron. También es familiar de las hermanas. El aristocrático entra a la sala y Anos lo recibe alegre pues se llevan 2000 años sin verse. Pero sorpresivamente, Ibis comenta que perdió los recuerdos de hace 2000 años. Así que Anos lo toma de la cara y trata de hacer que recuerde todo. Sin embargo, solo dice que hablarán luego. Acabando la clase, Anos habla con Ibis, comentando que modificaron el pasado y que el rey demonio que todos conocen es una farsa. Cosa que Ibis se lo cree al ver el poder enorme que tiene Anos. Bueno, más o menos ya que es muy sospechoso. Así que será neutral. Pasando la siguiente prueba, esta se trata de que los alumnos entrarán al laberinto del Skadi. En donde hay armas, equipos y herramientas mágicas, las cuales les otorgarán puntos. Dando comienzo a la prueba. Sasha le dice a Anos que se apresuren. Pero Anos se mantiene calmado ya que ganarán muy fácilmente. Muy aparte de que está bien. Está demasiado roto. Y aparte, este es su castillo. Ya adentro, Anos le dice a Misha que en la planta baja podrán encontrar un regalo para Sasha. El prota le pregunta cuándo es su cumpleaños. A lo que ella responde que igual, es mañana. Revelando que son gemelas. Llegando a la sala donde está el centro del altar, Anos se pone feliz por tener la máxima puntuación. Mientras Sasha está admirando el centro, Anos y Misha buscan un regalo para Sasha y encuentran una túnica de Fénix. La cual otorga la protección de llamas inmortales a quien la aporte. El regalo perfecto para Sasha. Mientras veían más objetos, Misha se fijó en un anillo. El cual Anos estaba dispuesto a regalarle. Pero Misha se niega. Esta mocuso es tan humilde que dice que no necesita nada. Cumplido su objetivo, van a donde está Sasha para darle el regalo de cumpleaños. El cual le gusta y quiere ponérselo al instante. Echando al prota de la habitación. Claro, lo echó para ponerse una túnica. Sospechoso, ¿no? Pues resulta que sí lo es. Ya que Anos al entrar de nuevo, ve a Misha apuñalada y Sasha mostrando su verdadero rostro. La muy HDP dice que todo ha sido una actuación. Desde el beso hasta el querer quedar primera en la prueba. Una evidente traición. Pero para Anos es una traición muy pobre y malpensada. Misha le pide al prota que perdone a su hermana. En serio, ya me estás cansando. Esta mocosa tiene un buen corazón. Yo quiero madrazo, quiero ver sangre. Quiero ver más sangre que pijamada de morras con menstruación. Güey, mejor continúa. Ah, ok. Misha le cuenta al prota que a las 5 de la madrugada de su cumpleaños número 15, ella desaparecerá. Ya que nunca existió en este mundo. Originalmente era parte de Sasha. Ibis fue quien separó a Sasha en dos personas para que en un futuro, las dos se unieran en una persona más fuerte. Misha está de acuerdo con su destino. Pero al llegar Anos a su vida y hacerse su amigo, la cambió por completo. Anos la calla, pero no con un beso lastimosamente, sino que con un bonito abrazo. Maldición. Anos le cumplirá su deseo de reconciliarse con su hermana. Encuentran a Sasha de una manera sencilla. Misha le pregunta a Sasha si la odia. Esta rubia odiosa contestará a la pregunta si Anos descifra estos círculos mágicos. El verdadero objetivo de Sasha era activar un hechizo, el cual fue para darle el resto de su vida a su querida hermana. Ya que siente que ella le debe eso, por tanta ayuda que le ha dado. Y se despide diciéndole que la odia. De esa forma se activará el hechizo. Misha tiene que destestar a Sasha. Desafortunadamente el hechizo falla, ya que Misha no rechaza a su hermana. Todo porque la quiere mucho. Güey, no. Bueno, Anos una vez más salvará a estas morras. ¿Cómo? Pues fácil, con viajes en el tiempo. Pues resulta que los seres de este universo sacan su fuerza de sus raíces. Esas raíces son las que enviará al pasado para que las cuatro raíces se fusionen por separado y que nazcan las dos como gemelas y nunca desaparezcan. Para eso se necesita un descendiente del rey mago, el cual es Anos. La única condición que hay es que las dos crean que Anos es el verdadero rey demonio y no el impostor. Justo en ese momento, Ibis aparece y le clava su espada al prota. Esto debido a que cuando las hermanas se fusionen, renacerá el rey demonio. Anos no lo permitirá, porque obviamente él es el rey demonio. Poniéndose en acción, mandando a las hermanas al pasado. Pero sale otro enemigo, el guardián del tiempo, quien se fusiona con Ibis para pelear contra nuestro muchacho, comenzando una pelea de resistencia por proteger a las mocosas. Anos es atravesado y el guardián del tiempo se ríe de su muerte, comentando que el destino no se puede cambiar. Desde que abandonó aquella guerra de hace dos mil años con su muerte, todo estaba decidido. Obviamente nuestro prota se pasa el destino por donde no entra el sol. Anos saca una espada con la cual destruye a todos sus enemigos, dándole fin al impostor que quería matarlo. Recalcando que Anos Voldiguat es el rey demonio, reviviendo a su súbdito Ibis, quien por fin lo reconoce. Pero no se acuerda de nada, Anos le da unos pocos recuerdos y le pide que investigue todo sobre el impostor. Con todo finalizado, nuestro muchacho rey demonio pito de oro y nalgas de diamante, coquetea con sus waifus. A una le dio aquel anillo y a la otra, pues nada, ella ya lo besó. Más que ganadora la muchacha. Viajando al pasado, otra vez, se nos revela que el héroe Kanon domina mejor la magia de las raíces que el propio rey demonio, siendo el único que posee siete raíces y que puede revivir muchísimas veces. Volviendo al presente, nuestro trío, no ese tipo de trío, están emocionados por saber su puntuación de la prueba anterior. Pero antes de eso, se anuncia que recibirán un nuevo estudiante que es el noble y maestro espadachín. También le informan al equipo de Anos que su cetro que trajeron fue robado, y por el momento tendrán solo 70 puntos, a lo que Sasha le reclama que fue culpa de la escuela. Ella es apoyada por una compañera llamada Misa, quien saca el argumento de discriminación. Cosa que es verdad. Anosa sale a la defensiva diciendo que solo deben de encontrar al ladrón. Y todo resuelto. Cosa que hace al instante, diciéndole a su maestra que planeara mejor los robos. Yish, maestra saboteadora. Todo porque es guapo. Más tarde Misa le habla al brota sobre las unitaristas. Un grupo de personas que buscan la igualdad entre mestizos y nobles. Quienes sí creen que Anos es el auténtico rey demonio. Invitándolos a la asociación de fans de Anos. Lo sé, el nombre suena raro, pero es lo que hay. Al llegar Misa le muestra todas las instalaciones al brota. Contándole su pasado y pidiéndole al rey demonio que las deje pelear a su lado. Al día siguiente, la clase realiza una prueba para ver sus capacidades como espadachines. Anosa se burla un poco de Sasha, quien no puede levantar una sola de las espadas. Comentando que solo hay una espada que no puede desvainar. La espada del héroe canon. Mostrando que cualquier otra espada es fácil de dominar para él. Al mismo tiempo, el nuevo estudiante también logra sacar una de las espadas. Mostrando su habilidad y llamando la atención del brota. El chico nuevo se llama Ray Gransdory. Quien le pide al brota que lo deje unirse a su equipo. Sin embargo, Anos lo rechaza. Pero le da la oportunidad de demostrar su determinación junto con las chicas del club de fans. Para dejarlos unirse a su equipo. Todo eso se hará en la próxima prueba. Pasando a la próxima prueba, Ray demuestra ser muy amable para ser de la nobleza. Anos se encargará de Ray y las hermanas de las demás alumnas. Con todo listo, comienza el enfrentamiento. Anos se encuentra con Ray, quien le prestó su espada a Misa. Y tiene una espada muy chafa. De la nada sale un gigante de la tierra controlado por Misa y las demás. Anos decide que para que todo sea en igualdad de condiciones, él peleará con una ramita. Si, así de berenjena es él. Las hermanas se ven obligadas a combinar sus poderes, pero se dan cuenta del aumento de poder que tuvieron por el tema del viaje al pasado. De repente aparece Misa, quien ataca a Sasha sorpresivamente. Y de la nada, la tierra se mueve. Es por la pelea entre Anos y Ray, quienes tienen un poder inmenso. Sin embargo, Ray aún le falta para vencer al Brota, quien lo derrota. Ambos diciendo que sienten que se conocen haciendo referencia a que Ray puede ser la reencarnación del héroe canon. Y se hacen amiguis. De nuevo, hacen una fiesta en la casa de Anos por su victoria. Donde se juntan los nuevos integrantes de su team. Misa y Ray. Hablan sobre la última prueba. Ray se siente culpable de que las demás chicas no entraran al equipo de Anos. Este muchacho es muy sospechosamente buena gente. No discrimina, es amable. Demasiado bueno para ser verdad. Al siguiente día, en clases se anuncian a los nominados para participar en el torneo de espadas mágicas. Obviamente son nuestros queridos Ray y Anos. Quienes podrán tener su revancha antes de lo esperado. Anos sospecha que los nobles traman algo al nominarlo para el torneo. De repente el Brota es mandado a llamar por Melgeis Boran. Un antiguo subordinado de Anos. Quien lo ha estado esperando durante años. A él también le borraron los recuerdos al igual que Ibis. Pero su raíz aún no lo reconoce. Contándole que después de su muerte estuvo 100 años perdido. Y cuando logró regresar, el nombre del rey demonio ya era otro. Melgeis le pide al Brota que no participe en el torneo. Ya que si no participa, hay posibilidades de que el impostor revele su identidad. Pasando a la casa de nuestro muchacho, Misha le preparó comida. Y el bueno de Anos la recompensará con una cita en una cafetería de gatos. Ya que a Misha le gustan. En aquel lugar aparece Ibis en forma de gato. Quien le dice a su amo que hay un individuo desconocido y chospechoso. Quien está vinculado a la clínica mágica Long North. Lugar a donde nuestra parejita se dirige para investigar más. Ahí se encuentran con Rai. Quien fue a visitar a su madre. Anos le dice que él podría curarla. Sin embargo, Rai rechaza la ayuda. Pero la agradece. Ya pasando al día del torneo, Anosa llega al lugar encontrándose a Ibis. Quien le comenta que planean tenderle una trampa al prota. También comenta que investigó a Rai. Su madre sufre de una enfermedad muy grave. Y que podría morir. Dicha enfermedad se llama Espiritu Pitia. Una enfermedad muy rara. Y no sé si pronuncie bien el nombre. En el torneo se nos presenta a Kurt Lothwell. El hermano de la profesora odiosa. Quien evidentemente es un noble. Él se enfrentará al prota. Quien al ser mencionado no aparece. Ya que no quiere participar. Todo para que el rey demonio falso por fin dé la cara. De último momento llega su padre con una espada. Teniendo fe en que su hijo, siendo mestizo, podrá convertirse en el rey demonio. Anosa se da cuenta de que no tiene sentido ocultarse del cobarde del rey demonio actual. Él destruirá todas las trampas que intenten ponerle. Ahora su único deseo es ver a sus padres felices. Haciendo una entrada así bien épica. Pidiendo disculpas. Y que acabará el combate. En unos minutos. Y dicho y hecho. Anosa acaba justo en un minuto con el hermano de la profesora odiosa. No como tú que dices en unos minutos y este video no sé cuánto tiempo ya estás durando. Cálmate. Esta profesora odiosa se enoja demasiado. Se ve que al prota le encanta humillar hermanos menores. Rai también vence a su rival siendo nombrado como miembro de la asociación Lockknot. Para que entiendas los de la alta sociedad. Basura de la alta sociedad. Déjame en los comentarios si escuchaste esta canción. Mejor continúo. Rai se dirige a donde descansa nuestro protagonista para dejar las cosas en claro. Como tía Paola. Él se unió a la asociación porque le prometieron dinero. Y el puesto del rey demonio perdiendo su lado humilde. Discriminando a la pobre de Misa. Nada más no le pego porque si le hago algo me daría una semejante matriza. Anos llega a la conclusión de que está actuando así porque lo están controlando a través de un collar que en ciertas condiciones lo destruiría. Y no solo eso. Probablemente lo tengan amenazado con matar a su jefecita. Anos logra pasar a la final muy fácilmente. La cual será contra Rai. Al finalizar el día Anos decide ir a otro lugar. Encargándole su espada a su madre. Para que la guarde a lo que las seguidoras de Anos la acompañarán para protegerla. El prota y Misa van a visitar a la madre de Rai. Ahí Anos se da cuenta que al igual que Misa. La señora es mitad infernal y mitad espíritu. Preguntándose por qué Rai es noble si ella no lo es. A lo que llegan a la conclusión que ella no es la madre biológica de Rai. La doña despierta y habla con Anos sobre su hijo. Confirmando la teoría de que Rai está siendo controlado para que salven a su madre. El prota le pide información sobre su enfermedad la cual es desconocida. La señora le dice que la gente espíritu son materializados por deseos, rumores y leyendas. Sin embargo ella es mitad espíritu. Los cuales nacen de rumores poco desarrollados. La solución fácil que encontró Anos es extender su leyenda para darle más energía. Pero había un problema. La señora no sabía cuál era su leyenda. La doña le cuenta a la prota cómo es que su hijo siempre ganaba en los duelos de espada. Pero no se veía feliz por ganar. Ya que siempre se contenía para no lastimar a nadie. Deseando ser más débil. Hasta que peleó con Anos. Aquel día. Rai al visitar a su madre se sintió feliz al contarle que perdió y por primera vez no se tuvo que contener. La señora le pide por favor a nuestro prota que libere a su hijo. Que no permita que use su espada injustamente. Misa le pregunta al prota si no puede salvarla. Cosa que es imposible sin saber su leyenda. Inclusive para nuestro todo papucho, todo poderosito Anos. Pero hay una opción. Puede conectar las raíces de Misa y la señora. Debido a que ambas son mitad de espíritu. Anos crea un hechizo para hacer la conexión entre ellas. En el peor de los casos morirían las dos. Y sería difícil revivirlas. Misa aún sabiendo el peligro acepta. Ya que no quiere ver a Rai involucrado en la lucha de unitaristas y nobles. Así comenzando la conexión. Ya que estamos hablando de madres pasemos con la de Anos. Quien está siendo acompañada por las demás chicas. En cierto momento aparece Emilia. No la de Recero sino la profesora de Anos. Quien ataca a la madre del prota. La doña cae malherida. Emilia está decidida a matarlas a todas. Atacando sin piedad. La profesora muestra su lado racista con los mestizos. Y como está ardida por el hecho de que Anos humilló a su pequeño hermanito. Todo chiquito. Todo chip y todo pendejo. La maestra lanza un ataque a la madre de Anos. Pero por suerte las chicas se levantaron y detuvieron el ataque. Diciéndole a la señora que huya de ahí mientras ellas detienen a la vieja loca. La señora intenta huir pero no puede al ver que las chicas fueron derrotadas. Sin embargo ella no se rendiría tan fácil. Levantándose toda lastimada. Haciendo enojar cada vez más a Emilia. Quien decide matarlas una a una. Para así llegar a la madre de Anos. A quien le lanza el golpe final. Por suerte Anos llega a tiempo. El prota al ver lo que hizo su profesora la paraliza y revive a sus compañeras. A las cuales les pide sus nombres. Diciéndoles que jamás olvidará la valentía de estas muchachas. Ya con todas sanas y salvas Anos va con Emilia. A quien le dice que colmó su paciencia. Y que jamás la perdonará. Por lo que hizo. Llevándola a otro lugar. Donde le clava una cepada. En un punto vital. Diciéndole que si ruega por su vida. Y lo reconoce como el verdadero rey demonio. La dejará libre. Evidentemente Emilia se niega. Llamándolo mestizo. Pero cambia de opinión después de que Anos la torture un poquito. Pidiéndole perdón y reconociéndolo como el verdadero rey demonio. Anos se da cuenta de que está mintiendo. Así que la mata para luego revivirla. Pero como mestiza. Emilia al darse cuenta de esto intenta automorirse. Anos le cuenta que es inútil. Ya que la maldijo. A que siempre reencarnara como mestiza. Para que vea y sienta lo miserable que es. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Días después se comenzó la final. Finalísima del torneo. Entre Anos y Raya. La revancha más esperada de todo el anime. La pelea contará con una regla especial sacada de los huevos de la organización. Unos brazaletes los cuales si se rompe te descalifican. Pero ese no será el verdadero objetivo de estos brazaletes. En verdad sirven para absorber magia. La organización amenaza al prota que si su brazalete deja de recibir poder mágico. Shayla la madre de Rai morirá. Y si vence a su amigo. Rai será quien muera. Anos viéndose obligado a dejarse absorber energía. Comenzando la pelea. Rai admite que él sabe sobre los brazaletes. Los nobles le contaron que con solo hacer tiempo él ganaría. Después de confesar esto acepta que su madre no le queda más tiempo. Y decide romper el contrato que tenía con los nobles. De esta manera sentenciando su vida. Él está haciendo lo que quiere. Enfrentarse a su amigo sin reservas. Y ganar. Anos le pide a su amigo que no piense en nada más. Que solo se enfoque en su pelea contra él. Este es un momento de solo ellos dos. Iniciando ahora si la pelea. Ambos atacan a una velocidad al estilo de Dragon Bull. Teniendo cortes por aquí y cortes por allá. Rai se arrodilla por el dolor. Anos dice que la pelea acabó. Tras un silencio dramático un brazo sale volando. Una espada se rompe y Rai es atravesado por Anos. Acabando con él. De la nada nuestro muchacho es teletransportado a una prisión dimensional. Revelándose quien estuvo detrás de todo esto es Mel Geyes. El supuesto antiguo seguidor de Anos. Quien dicta que ya ha ganado debido a que Anos solamente tiene la mitad de su poder. Tiene solo un brazo. No tiene a su amigo Rai para que lo ayude. Y la mujer que ama está con otro. Bueno eso te pasa a ti. Eso no. Y por si no fuera suficiente Mel Geyes trajo refuerzos. Estos dos son aristócratas que Anos y Rai humillaron en capítulos anteriores. No los mencioné porque su relevancia de antes es la misma que la de ahora. Ya que son derrotados y congelados en el tiempo. En serio lo único que han hecho estos dos es aparecer y ser derrotados en menos de un minuto. Pues resulta que Rai no murió. Lo que en verdad atravesó Anos hoy con su espada fue el contrato que mataría a Rai. Liberándolo de este. Gracias a su confianza que tienen los dos nadie sospechó de nada. Así comenzando la pelea entre Mel Geyes quien rápido como el cobarde que es amenaza con matar a la madre de Rai. Gracias a una distracción Rai logra meterse al portal donde estaba su madre. Quedándose encerrado con ella en otra dimensión. Mel Geyes tiene otro truco preparado. Un poco del muro que creó Anos con su sacrificio de hace 2000 años. El cual repele y destruye todo. Mel Geyes se esconde como una rata en una dimensión donde solo él puede entrar. Después de tanquearse un ataque. Rai le pide al prota si le puede dar una espada antimagia. Para cortar el ataque de Mel Geyes. Aunque sea un peligro Rai le insiste al prota. Quien le otorga la espada. Sin embargo este muchacho no fue capaz de detener el ataque. Queriendose rendir ya que no le quedan fuerzas. Al escuchar esto su madre trata de motivarlo. Al mismo tiempo otorgándole su poder al convertirse en una espada. ¿Qué carajos está pasando? Entregando su vida por su hijo. Sin antes decirle que lo quiere. Rai de un solo golpe logra romper una dimensión entera. De esa forma logró salvarse. Pero no a su madre. Quien desaparece en frente de sus dos. Mel Geyes amenaza con más de esta niebla oscura. Pero no se esperaba que Anos invocara su espada toda rotísima que destruye todo. Revelando que antes no tenía todo su poder. Debido a todas las situaciones que ha pasado en esta pelea. Tuvo que forzar a que su raíz libere el 100% de su verdadero poder. Anos ataca al viejo barbón cortándole a la mitad. Liberándolo del control en el que lo tenían. También libera a los dos aristócratas. Que dejó congelado. Destruyendo lo que los convertía en subordinados de Abos Dilbehebia. O como se pronuncia su pinche apellido. Quien estaba viendo todo lo que sucedía desde las sombras. Así es. Este tipo está que los manipula a todos. Retomando la pelea. Se da como vencedor al brota. Quien agradece en frente de todos a su padre por la espada. La cual fue hecha con amor. Eso le dio la victoria. Al curar al Ray de sus heridas. No solo lo curó físicamente. Sino emocionalmente. Ya que revive a su santa madre. No mam. Este tipo está bien roto. No 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 no. Ya esto es demasiado. Quien feliz abraza a su hijo. Les daría la explicación de cómo se logró que la revivieran. Pero está demasiado rara. Que solo se los resumo diciendo que fue gracias a que se convirtió en una espada. Anos está maldita mente roto. Así de simple. Ya con todo normal se presenta la nueva profesora de la clase. Menou Historia. Quien les habla del próximo evento. Unas elecciones de intercambio con la Academia del Héroe del Reino Humano. Mel Gays. Ya evangelizado. Le da un pequeño informe de la situación al brota. Quien le pregunta sobre la Academia del Héroe. Contándonos que es una academia normal que busca educar a los jóvenes para que saquen adelante al reino. Pero se le hace sospechosa por tener una clase específica para el héroe reencarnado. Preguntándose por qué crearían a héroes en una época de paz. Tiene un motivo oculto y obviamente no es una academia normal. Pasando al día de la lección de intercambio. Como primera prueba los estudiantes deben de viajar al reino humano sin guía. Teniendo 10 días para llegar. El que se pase del tiempo quedará descalcado. Comenzando el recorrido. Sasha planea qué ruta tomarán siendo interrumpida por Anos. Quien con sus poderes rotísimos como mis... Los teletransporta en un abrir y cerrar de ojos al reino humano. Y bueno se dividen para turistear. Después de dar un paseo y tirar labia por parte de Anos. Intenta entrar a la Academia del Héroe. Sin embargo son interrumpidos por Eleonor Bianca. Una alumna de tercer año. Quien le impide la entrada. Pero cambia de opinión al ver el interés de Anos por la historia del héroe. Después de un tour los lleva a la librería de la escuela. Anos pregunta el nombre del rey demonio. Dándose cuenta que el reino humano también fue afectado por la mentira de Avos. También pregunta por la clase de reencarnación del héroe. La cual se llama Yerga Kanon. En la cual actualmente hay 4 reencarnaciones de Kanon. Debido a que aquel héroe tenía 7 raíces. Las cuales se pueden reencarnar individualmente. Anos comienza a preguntar el por qué las reencarnaciones no cuentan la verdad sobre la mentira de Avos. Si supuestamente deberían tener los recuerdos de Kanon. En ese momento es interrumpido por una de las reencarnaciones. Al que llamaremos Raíz 1 o Mamoncito 1. Ya que bueno esa es su raíz. También llega a la raíz 3. Este güey todo mamatísimo. Anos les dice a los dos que duda que sean las reencarnaciones. Cosa que hace enojar a la raíz 3. Quien sin dudarlo ataca a la prota. Pero Anos lo vence con solo pestañear. Haciendo que las dos reencarnaciones se vayan. Con el rabo entre las patas. Saliendo de la academia. Eleonor le pregunta a la prota si él también es una reencarnación. Y si conoció al héroe Kanon hace 2000 años. Anos dice obviamente que sí. Esta muchacha le dice que el héroe Kanon ya no está. Al menos no el que conoció. Diciendo que el verdadero fue asesinado. Anos empieza a dudar sobre quién frutas mató a Kanon. Le pregunta al estudiante quien le dice que fue un simple humano. Días días después todos llegan al reino humano. Pasando con la primera prueba los dos mejores estudiantes de cada escuela pasan al frente para hacer demostración de su poder. El raíz 1 demuestra su poder transformando una espada. Y haciéndola más fuerte. Mientras Libets el representante de la escuela del protagonista intenta transformar un ratón en un monstruo. Pero no puede por algún motivo. Siendo la burla de todos. Anos en ese momento se levanta acusando a los humanos de tramposos. Rompiendo la trampa que pusieron y convirtiendo al ratón en un monstruo de verdad. También mejorando la espada que hizo el raíz 1. Quien al ver todo lo que hizo Anos lo acepta como la reencarnación del rey demonio. Haciendo enojar a los delicados niños de la nobleza. Quienes sacan su racismo hacia los mestizos. Ya en la noche el gato informante de Anos le dice que no encontró nada sobre que un humano mató a Kanon. Pero lo que sí encontró fue un relato que le cuentan a los graduados de la academia del héroe. El cual cuenta que cuando la oscuridad renazca no teman. Rezando al legendario héroe. Aparecerá la espada en Basmana para traer la luz al mundo. Esto significa que cuando reencarne el rey demonio ellos estarán listos para matarlo y acabar con la supuesta oscuridad. Son interrumpidos por las hermanas quienes se llevan al prota por unos elotes con chile. Esos de los que pican. Ahí se encuentran con Misa y Ray. Quienes estaban juntitos. Pasando un momento muy pero muy lindo. Lleno de amor y esas cosas. Que bonito. Donde Ray le regala un collar a Misa. Al día siguiente todos hablan del regalo de Ray a Misa. El cual tiene un trasfondo más romántico del que esperábamos. Resumiendo si el collar se llega a dividir. Es una propuesta de matrimonio. Ahora sí pasando a Lore. Ambas escuelas se tendrán que enfrentarse en un lag. La escuela de demonios debía de escoger qué equipo pelearía. Los nobles o el equipo rotísimo del prota. A nos les da la chance a los nobles que defiendan su tan preciado honor. Ahora sí comenzando la pelea acuática. Los nobles se tienen complicaciones para usar magia. Debido a que las tres reencarnaciones de canon están usando un tipo de agua bendita que debilita a sus enemigos. Dándoles la putiza de su vida. Su profesora va a quejarse con el maestro de la escuela enemiga. Pero el muy hdp le dice que le vale berenjena. Y bueno se va. La maestra desesperada quiere meterse al agua. Para ayudar a sus alumnos. No importándole que su vida corra peligro. Anos se logra detenerla para después sacar a todos sus compañeros. Con todos sanos y salvos el equipo de Anos pide la revancha. Pero en tono burlón una de las reencarnaciones les dice que si tanto miedo le tienen a que usen otra vez su agua bendita. Que quiten el agua del lago. Cosa que Anos se toma demasiado en serio y al estilo de Escanor evapora el agua. Dando inicio esta vez a la verdadera pelea. Mientras las reencarnaciones se preparan. Una voz les dice que maten a los infernales. Quienes sin un plan atacaron sin dudar. Anos les tiró una bola enorme de poder. La cual fue detenida por la cuarta raíz. Quien a palabras de Anos será un rival difícil. Es momento de que nuestros protagonistas se pongan en acción. Mientras Misha crea un castillo para ayudar a su equipo. Anos la protege de las cuatro raíces. Quienes presentan a la mejor estudiante. Cecia Kanon. Quien porta la espada sagrada de luz. En Haie. Las cuatro raíces atacan a nuestro prota. Quien fácilmente los manda a volar. Sasha decide enfrentarse a la raíz mamada. Raíz se enfrentará a espadazos con la raíz que parece un niño de kinder. Y para no meter tanto relleno al resumen. Como si fuera naruto. Las dos raíces son derrotadas por nuestros protagonistas. Anos por su parte decide enfrentarse a la primera raíz. El de lentes. Quien decide llamar a Seisha. La más fuerte de los cuatro. Quien ataca directamente al prota. Al cual no le hace ningún rasguño. Anos humilla a las dos raíces. Así que ellos deciden hacer un tipo de Genki Dama. Pidiéndole ayuda a los humanos. Consiguiendo juntar una gran cantidad de energía. La cual incrementa el poder de las raíces. Quienes sin dudarlo atacan a nuestro prota. El cual no le importa el buff. Que recibieron las raíces. Recibiendo cero de daño. Ya que resulta que Anos usó la misma técnica que ellos. Pero a comparación de las raíces. Que necesitan la ayuda de 10 millones de humanos. Anos solo necesitaba ocho infernales. Sus ocho fanáticas. Quienes comienzan a cantar y alentarlo como hinchas argentinos. Dándole más poder. A la prota. Sin embargo las ocho fanáticas son hipnotizadas por la voz de hace unos momentos. Así interrumpiendo el hechizo. Las reencarnaciones deciden atacar. Seisha usando autodestrucción para acabar con Anos. Pero obvio que no le hacen ni cosquillas. De la nada sale otra Seisha. Quien también explota y sale otra. Pero Anos la detiene. En ese momento. Eleonor le habla. Pidiéndole que vaya al templo. Que está en enfrente. Ya que necesita su ayuda. Anos manda a Misha para ayudar a Leonor. Sin embargo. Es interceptada por el profesor de la escuela enemiga. Quien revela sus verdaderas intenciones. Y el odio que le tienen a los infernales. Sin piedad apuñala una. Y otra vez a Misha. Quien está al borde de la muerte. Cuando el profesor estaba dispuesto a destruir la raíz de Misha. Llega Anos para rescatarla. Y acabar con el profesor. Al que le pregunta el objetivo de la academia del héroe. El profesor le responde que no le dirá eso a un sucio infernal. Anos decide transformarlo en un monstruo. Sin embargo. El profesor hipnotiza a todos sus alumnos. Para que acaben con los infernales. Estando dispuestos a hacer la de Vegeta Classic. Anos frena las explosiones. Y mientras tortura al maestro. Le dice lo que en verdad es ser un héroe. En pocas palabras. Ser el chapulín colorado. Con el profesor muerto. Y todo terminado. Anos lleva en sus brazos a Misha. Para ayudar a Eleonor. Quien está encerrada en una prisión de energía. Anos le pregunta. ¿Qué es ella? A lo que Eleonor le contesta. Que ella. Es el desafío. Dejándome de mamadas. Ella es magia. Literal es magia. Pues resulta y resalta. Que Eleonor nació de un hechizo tabú. Que convierte a humanos en magia. En otras palabras. Es la responsable de la magia en los humanos. Y con esa info. Se ven obligados a cancelar la autodestrucción. Que iban a realizar los estudiantes. Anos solo los congeló en el tiempo. La que puede evitar que exploten. Es Eleonor. Anos la libera. Dándole ropa. Dejándole todo en sus manos. Eleonor logra evitar las explosiones. De manera muy fácil y épica. Con todo solucionado. Es hora de hablar de la academia del héroe. La cual duplica seres humanos. Quienes nacieron de Eleonor. Fueron creados a la fuerza. Por la raíz de la madre Eleonor. Se nos cuenta. Que el comandante. Jerga. Vaya nombre tan pendejo. Fue quien creó la academia. Para que las futuras generaciones. No olviden el odio. Que le deben de tener a los infernales. También convirtió su raíz. En dos hechizos. La Genkidama de hace rato. La cual difunde más rencor. De Jerga hacia los infernales. Kanon rechazó el pensamiento de su maestro. Sufriendo la traición de este. Quien lo mata por aliarse con Anos. Después de eso. Kanon ya no apareció. Debido a que se hartó de los humanos. El segundo hechizo. Que salió de la raíz. Es ni más ni menos. Que Eleonor. Quien solo crea clones. Eleonor le pide de favor al prota. Que la mate. Está cansada de llevar dos mil años. Matando a sus hijos. Diciendo que si ellos pudieran hablar. No la perdonarían. En ese momento. Una de las clones. La llama mamá. Y le pide al prota. Que la salve. Haciendo llorar a Eleonor. Anos acepta la petición. Diciéndole que hará. Todos felices. En ese momento. Reaparece el profesor. O mejor dicho. Un clon. El seguirá vivo. Mientras Eleonor exista. El profesor. Dispuesto a atacar. Se distrae. Debido a que aparecieron. Tres aristocratas. Aristocratas. Ya saben. Aristocratas. La dislexia. Y un desconocido. El desconocido. Levanta la espada de Kanon. Siendo atacado por el profesor. Quien es derrotado. Muy fácil. Anos le pide al desconocido. Que diga su nombre. Revelándonos. Que es. Abos del viaje. Del jevia baboso. Bueno. Abos del jevia. Ya saben. El impostor. Anos procede a atacarla. Pero su ataque. Que es detenido. Abos escapa. Sin antes. Decir. Que cambiará el mundo. A favor de los infernales. En el reino humano. E infernalia. Se difunde. Lo acontecido. Dando comienzo. A una nueva guerra. Anos. Se junta. Con todos los. Que lo reconocen. Como el auténtico. Rey demonio. Para hablar de la situación. El prota. Quiere pelear solo. Pero sus compañeros. No lo dejarán. Así. Haciendo su ejército. Que luchará. Contra todos. Para acabar. Esta guerra. Innecesaria. Pasando con Rai. Y Misa. Esta última. Está preocupada. Por lo que pasará. Rai trata de calmarla. Misa. Piensa que la besará. Pero en realidad. Rai divide el collar. Que le dio. Así prometiéndole matrimonio. Diciendo. Que volverá con ella. El plan de Anos. Es detener. Los dos ejércitos. Siendo prioridad. Detener el ejército. Del rey farsante. Sin ninguna muerte. De por medio. Las gemelas. Detendrán. El pelotón del oeste. Mientras. Las fans. Serán de apoyo. A Misa. Y Rai. Quienes detendrán. Al pelotón del este. Melgeis. Y los otros aristócratas. Se encargarán. De sus compañeros. Que aún están. Bajo el control. De Abos. Mientras tanto. Anos. Se encargará. Del farsante. Antes de que Anos. Entre en su castillo. Misa le informa. Que Rai. Desapareció. Mientras. Abos. Se pone. Una especie de manto. Llega Anos. Así comenzando la pelea. Entre reyes. Anos sabe. Que quien está detrás. De la máscara. Es el héroe. Canon. Pero en verdad. Quien está detrás. De todo esto. Es. Ni más. Ni menos. Que Rai. WTF. Rai cuenta la traición. Que sufrió. Y el error. Que cometerían. Los humanos. Al intentar matar. Al rey demonio. Dentro de 2000 años. Con su espada. Cortó el destino de Anos. Por esa razón. Lo olvidaron. Así naciendo. Abos. El rey falso. El plan de Canon. Era dejarse matar. Como rey falso. Dentro de 2000 años. A pesar de todo. Lo que han hecho. Los humanos. Canon. Creía en ellos. Anos. Después de escucharlo. Saca el tema. Del collar. El cual es importante. Para Canon. Pues en verdad. Ama a Misa. Anos le dice. A su amigo. Que ninguna palabra. Lo cambiaría. De parecer. Si quiere su collar. Tendrá que quitárselo. A la fuerza. Ya con los dos decididos. Con un objetivo. Bien raro. Ambos se quieren proteger. Al otro del peligro. Pero para ver. Quien se sacrificará. Primero tendrán. Una épica pelea. Está bien raro todo. Golpes por aquí. Golpes por allá. Raíces destruyéndose. Por doquier. La pelea se ve ventajosa. Para Anos. Pero Canon. No se rendirá. Mientras piensa. En todo lo que ha pasado. Saca fuerzas. Para seguir. Sin embargo. Anos. Lo atraviesa. Quitándole la penúltima raíz. Pidiéndole a su amigo. Que se rinda. Palabra que Canon. No conoce. Poniéndose de pie. Para continuar. Sacando fuerzas. Para pelear. Contra Anos. Quien se deja clavar. La espada. De Canon. Creando una ilusión. Y poniéndose la máscara. Para hacer creer. A los demás. Que ha muerto. El rey demonio. Trayendo la paz. Para todos. Pero la tristeza. Para su amigo. Que lo considera su héroe. Canon dice. Que todo terminó. Ya no hay por qué pelear. Pero el profesor. De hace unos momentos. Se vuelve aún más loco. Decidiéndose a terminar. Con los infernales. De una vez. Ordenando un ataque. De exeplosiones. Justo en ese momento. Llega el honor. Para detener todo. Pero el profesor. Libera un hechizo. Para acabar. Con los infernales. Mostrando una proyección. De jerga. Quien se lamenta. De canon. Por haber renacido. En un infernal. Canon ha decidido. Lo ataca. Para acabar con él. Y su odio. Pero no le hace nada. Así que. Salen las gemelas. Junto a su abuelo. Para mostrar. La técnica secreta. De su familia. Regresando a su forma original. O sea. Que se fusionaron. Teniendo fe. En que Anos volverá. Ella y sus amigos. Se pelean. Para acabar. Todo de una vez por todas. Pero es inútil. Ya que todo explota. Y mueren. No se crean. Ya llegó. Otra vez. Don vergas. O sea. Anos. Para acabar con todo. Que carajos. Tranquilos. Jerga. Decide forzar. A todos los humanos. A darle fuerzas. Con la Genkidama 2.0. Convirtiéndose. En un ser poderosísimo. Pero no tanto. Como nuestro dúo favorito. Quienes unen fuerzas. Para acabar. Con la cadena de odio. Y vencer a Jerga. Quien al principio. Parece. Que vencerá. Pero con el poder del fanatismo. Y una cantadita. En serio se pusieron a cantar. Anos aumenta su poder. Jerga toma eso como un insulto. Atacando a los infernales. Quienes son protegidos por Eleonor. Quien les pide que escapen. Pero nadie lo hace. Ya que quieren apoyar. Al verdadero rey demonio. Anos. Con el poder del amor y la amistad. Infernales y humanos. Se unen para acabar. Con el viejo este. Quien dicta. Que el destino de los infernales. Es morir. Destino que le llega a este tarado. A manos de su alumno. Y del rey demonio. Quienes por fin. Consiguen la paz. En su mundo. Holder. Esto si que es anime. No entendí ni un carajo. Pero que emocionante. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Ya con todo terminado. Ray. O mejor dicho. Canon. Va con su prometida. Y Anos va con Eleonor. Para cumplir su promesa. Convirtiéndola en su amiga. Así ya no la usarán para nada malo. Anos mostrando. Porque es el más chingón de todos. Decide hacerse cargo. De diez mil hijas. Que no son de él. Eleonor. Entre lágrimas. Le agradece. Y le dice a Leprota. Que lo quiere. Oh. Ya con todo resuelto. Todo en paz. Llegó el momento de regresar a su casa. Donde los padres de Anos. Hacen de las suyas. Pensando que Eleonor. Es la tercera novia de su hija. Volviéndose locos. Al enterarse. De los diez mil hijos. De Eleonor. Y ahora piensan que son abuelos. Con una rica cena. Termina esta maravillosa obra. La historia. Del rey demonio. Que solo quería la paz. Si quieres que resuma. La siguiente temporada. Este video. Tiene que llegar. A los veinte mil me gustas. Y dos mil comentarios. Y por favor. Sígueme en Instagram. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.